¡Hola amigos de Código Espagueti! ¿Cómo están? Regreso con ustedes para darle otra de nuestras recomendaciones en calzones. Los invito aquí a mi cantón, nada más, para platicarles de cosas que me gustan mucho y que les quería recomendar y que posiblemente no hayan leído o no conocieron, o tal vez sí, pero pues quieran recomendarla por ahí. Y pues todo eso sirve ahorita en estas épocas de encierro, en donde de repente podemos llegar a los topes más locos de aburrición y autorrepetición de algoritmos de Netflix. Y ahora les quería recomendar un cómic, un cómic que por ahí pueden encontrar en los pasajes siempre infinitos de internet, por ahí se lo pueden encontrar. ¿Por qué se lo pueden encontrar? Primero porque es un cómic de culto, porque es un cómic ya muy viejo y porque es un cómic tremendamente importante que se ha copiado mucho y que ha pasado como a un underground maravilloso. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de Ranxerox, el cómic creado por Stefano Tamburini y por Liberatore, por Tanino Liberatore, Andrés por Andrea Paciencia. Es un cómic de 1978 italiano, de las fumetas italianas, que primero se publicó en la revista Canibale, luego en la revista Il Male y luego en la revista Frigider, creada por Liberatore, por Tanino Liberatore. ¿Por qué me gustó tanto este cómic? Bueno, les voy a dar varias razones ahí, pero primero déjenme contarles de qué va. A Tomorini se le ocurrió hacer un cómic distópico de un futuro cercano, pero terrible, en donde estuviera como totalmente desmadrada en un futuro tecnológico totalmente loco, en la ciudad de Roma, una ciudad de Roma dividida en niveles, en el nivel 30, en los niveles más bajos están los lumpens, los parias, los olvidados, los drogadictos, los homosexuales, los jotos y sodomitas mezclados con los heroinómanos y los robots y los androides y demás. Y en la parte de arriba está como la hipertecnología de las pantallas, el mundo del arte, la histocracia, que se burla a todos los demás y que le gusta aventar cosas por la ventana para ver cómo caen sobre los desechos humanos que hay en el fondo. En esta estratificación, en este mundo de un Roma futurista, que en verdad no pasa mucho tiempo después, son 10 años, es 1989 en Roma, pero es como un Roma distópico futurista loquísimo, hay dos personajes centrales. Uno es Luna, una adolescente, bueno, preadolescente de 12 años, heroinómana, que se prostituye y que vive en los bajos fondos de este Roma futurista, y Ranxerox, Ranx, que es su novio, que es un androide, un androide tremendamente construido, hiperfuerte, que es un enorme como gorila, y un androide construido que su cerebro está hecho a partir de pedazos de una máquina Xerox. Por eso se llama Ranxerox, como ese modelo, el modelo Ranxerox, de la Xerox con el que fue creado. Bueno, Ranxerox está programado para no hacer nada más, no tiene ni idea de qué puede hacerlo, o sea, más bien puede hacer lo que sea, pero no tiene ninguna prerrogativa, salvo una muy básica que es amar alumna. Está profundamente enamorado de esta chica problemática, heroinómana, prostituta de 12 años, y eso es el único mandamiento que tiene. En serio, de repente el tipo dice por Asimov, pero no tiene ninguna ley. La única ley real que tiene es la de amar a Lugna. Bueno, miren, ahí les presento a mi gato. Ranxerox vive para Lugna, y Lugna es despreciativa y tremenda, entonces lo manda a la fregada por varias cosas, o lo utiliza para violentar a otras personas, para causarle celos y hacer todo un relajo. Y bueno, Ranxerox se va metiendo en diferentes aventuras que lo van a llevar al mundo de la moda y del arte en Roma, después lo van a llevar a Nueva York, en donde va a ser programado para bailar como Fred Astaire en una reconstrucción del género musical a través de los hologramas y el hiperespectáculo, y después va a regresar a Roma y luego va a estar en una intriga para salvar al presidente de Estados Unidos de un virus espacial que lo está convirtiendo en una masa amorfa morada. Son unas aventuras totalmente locas, dispares, en verdad muy sencillas, siempre hablando de este asunto de la relación de Lugna con Ranx, y de Ranx tratando de recuperar a Lugna, y de Lugna odiándolo y demás. Lo interesante de estos cómics no es esta base de un cuento bastante sencillo de amor entre un robot y esta prostituta adolescente, sino todo el contexto y todo lo que importó después y lo que se creó alrededor de todo eso. Ahí hay otro gato. Bueno, el asunto es este, y es por eso que es tan importante. Katsuhiro Otomo creó a Akira en 1980, o principios de los años 80. Ridley Scott publicó Blade Runner, sacó Blade Runner en 1982. William Gibson sacó el Neuromancer en 1984, marcando en verdad el principio literario del ciberpunk, pero Liberatore y Tamburini hicieron este cómic en 1978. Es decir, que este puede ser el verdadero principio, el principio original, el primer cómic que se haya hecho, la primera creación cultural que se haya hecho de cyberpunk tal cual. Y la influencia que tiene esto es tremenda. Primero que nada porque logró crear este asunto de lo distópico de una manera muy elegante y muy violenta. Es decir, hablar del contexto político que estaba viviendo Italia en ese momento. En 1978 estaban los asesinatos de las Brigade Rose, estaban los radicales comunistas rebelándose contra el Estado, incluso contra el Partido Comunista Italiano, que era parte de este sistema de Estado. Había atentados en todas partes, había secuestro de banqueros, era un ambiente muy tenso y muy intenso, y en medio de este presente crearon una forma de expresar las ansiedades de este mundo. Ansiedades de un mundo que les parecía absolutamente violento, ansiedades de un mundo que les parecía muy incierto, ansiedades de un mundo en donde no veían el escape y no veían que hubiera posible inocencia humana para un futuro. Entonces crearon un mundo bastante complejo, que recuerda mucho, vas a recordar mucho después al mundo de Blade Runner, sobre todo por la intensidad y el hacinamiento. Lo que lograron crear Taburín y Liberatore en este cómic es un mundo muy complejo, dibujado muy finamente por Liberatore, en donde todo está atascadísimo, todo está lleno, las calles están llenas, muy como en Blade Runner, la primera, en donde todo el mundo que quedaba en la tierra quedaba a ras de piso, hacinado, apretado, asfixiante, mientras los ricos se habían ido a las colonias en el espacio exterior, y en este mundo terrible, en donde vagan pandillas de niños que van con pistolas de ácido clorhídrico para deshacerle la cara a la gente que se les opone, en donde todos están buscando drogas, lo menos cortados, en donde hay estos androides que a la heroína no les hace nada y entonces que aspiran grandes cantidades de solventes industriales. Este mundo que crearon, por más que solo sean 150 páginas de todos los tomos del cómic entre el 78 y 1997, es un mundo muy rico, muy intenso, y que previó desde mucho tiempo antes el ciberpunk como lo vamos a conocer. Además, la importancia de este cómic no se puede desdeñar tampoco en el asunto, digamos, artístico. Tanino Liberatore se convirtió en el padre, digamos, de muchísimos ilustradores, como Richard Corbett, de Heavy Metal, lo ha admitido, de muchísimos ilustradores de Heavy Metal, de Metal y Urló, y de todos estos cómics que en los años 80 fundaron toda una tradición y crearon toda una idea y toda una estética muy, muy importante. Y pues claro, ellos encontraron en Liberatore una influencia profunda. Este tipo dibujaba todas estas figuras humanas, todos estos sombreados maravillosos, toda esta anatomía sangrienta de carne y hueso que se violenta y choca contra máquinas, recordando a Ballard en un sueño malo de ácido de Philip K. Dick y mandando a la chingada a Simov. En toda esta recreación tan violenta, Liberatore, pintaba todo con sus marcadores de puta de fieltro al chile, como bien le venía, y lo hacía de una forma impresionante, que era de una viveza única. Era un tipo sobredotado, que después, digo, acabaría siendo como portadas de álbumes para Frank Zappa, para la fan, demás, pero que encontró en el cómic un medio impresionante, porque además sus dibujos no nada más eran muy atractivos, sino que eran narrativamente muy consecuentes. Puedes leer estos cómics de una manera muy interesante, muy vívida y con muchísima acción, con muchísima cinética. Bueno, entonces la influencia no nada más es la creación del ciberpunk, no nada más es la expresión de un presente hacia un futuro, sino la importancia que tuvo en el arte y en el imaginario de la ciencia ficción y de la fantasía, como una de las cosas que dio verdadera vida después a Heavy Metal, y a Metal y o no, y a muchísimos otros conceptos del ciberpunk, en literatura, en cine, en cómics, en muchísimas otras cosas. Pueden encontrar, como les dije, los tres tomos, están traducidos al español, bueno, salió primero en la revista El Víbora, creo que por ahí están esos tres tomos en PDFs que pueden encontrar por ahí en alguna página 100% legal, ya saben. Lo pueden leer, o sea, lo van a echar en una sentada y simplemente es maravilloso, y cuando lo estén leyendo, nada más quiero que piensen lo mucho que se siente como algo novedoso, violento, perturbador, este cómic, y que fue creado hace ya pues 40 años. A mí me sigue pareciendo algo muy impresionante, y pues nada, se los quería recomendar porque es una de las cosas que más me gustan de los cómics underground europeos, y pues nada, se los quería compartir. Esta fue una última de nuestras recomendaciones en canzones, espero que les haya gustado, por ahí echen comentarios, los platicamos, y nos vemos la próxima.